Hola, soy Mónica Sánchez-Roubles, soy artista plástico y multidisciplinar. Trabajo con los colores, con la luz y muchas veces con objetos también reciclados. Usé mucho la fotografía como medio, me gusta crear distintos proyectos colaborativos, tengo un proyecto de color de las emociones a través de los años, estoy preparando la última parte, que se llama Cuerpo Humano y tengo un proyecto de colaboración en el campo, que se llama Ras de Tierra, rehabilitando artísticamente un secadero de trabajo.